No te voy, no te voy No te voy Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ya te voy, ya te voy La persona que viene Ahí va, ahí va Ey, 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 ey ¿Qué tal? Vamos con uno Cuando vas al año y que te dicen tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá, tu baile de caballito que te voy a regañar. Tu baile de caballito que te voy a regañar. Cuando llegas al baile que dice tu papacito, cuando llegas al baile que dice tu papacito. Vente mamacita, báile de caballito, vente mamacita, báile de caballito. Te cogemos la cintura, te cogemos la cintura, te cogemos la cintura. Tu huevo y a nosotros y la cadera con sabrosita, tu huevo y a nosotros y la cadera con sabrosita. Vente mamacita, báile de caballito, vente mamacita, báile de caballito, vente mamacita, báile de caballito. Vente mamacita, báile de caballito, 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 vente mamacita, báile de caballito y la cadera con sabrosura Germán ya no está bailando porque Pancho y Casimiro Germán ya no está bailando porque Pancho y Casimiro bailando de caballito con toda sedal unido bailando de caballito con toda sedal unido cuando llegas al baile que dice tu papacito cuando llegas al baile que dice tu papacito vente mamacita a bailar de caballito vente mamacita a bailar de caballito y luego de ese medio hay chiquitita linda como te quiere hay chiquitita linda como te quiere ay chiquitita linda, bechocha pe, pequeño mamá, como te quieren tu papas ay chiquitita linda, bechocha pe, pequeño mamá, como te quieren tu papas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!